Desde el tiempo atrás Dios abrió a quienes hombres que su voz se escuchaban, aunque no lograron comprender su grande amor, misteriosa gracia. Se manifestaron como un niño desde el cielo, para un fúmide peserle, las leiones adoran a la lente del hombre, y el de las edades. No hay nada que Dios lo puede hacer, todo en su control está. No hay poder de pelear en el hombre mortal, solo Dios es Señor y gran Salvador, pues nada es imposible para Dios. Él habló a cada corazón mostrando su amor al que en Él confía. La esperanza es inquebrantable y la salvación al que me confiesa. Porque hoy nos ha nacido un niño para salvación, y con los estados, y en la gozo, paz y libertad, yo me levanté hoy para ser tal regalo. No hay nada que Dios no pueda hacer, todo en su control está. No hay poder de pelear en el hombre mortal, solo Dios es Señor y gran salvador, pues nada es imposible para Dios. 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 No hay nada que Dios. Gracias por ver el video. Gracias.